En este tutorial les vamos a enseñar cómo aterrizar ILS Instrumental Landing System El sistema instrumental de aterrizaje es muy simple Vamos al mapa de Flyer y buscamos lo siguiente Bueno, vamos al mapa Y buscamos el aeropuerto de llegada Este, vamos a ver Vamos a coger San Francisco Ok Pues, vamos a ver el clima, a ver qué tal Ok, 28 grados, 400 Ok, vamos a coger la 28 izquierda Le damos a este cuadrito que está aquí Al lado de la 28 izquierda Y nos dice Cat1, GS, 3.0, etc Y pues, aquí vamos a coger la que Ven donde dice 28L Que entre paréntesis tienen los números en grados Vamos a coger esto Y esto que dice 28L localizador Que dice 109.55 También esto lo vamos a coger Minimizamos esto y vamos a nuestro Flyer Buscamos el avión que queramos Claro, tiene que ser un avión que funcione la ILS Y en un aeropuerto que tenga ILS Porque no todos los aeropuertos la tienen Ok Y no todas las aviones se usan ILS Pues vamos a ver el CRJ200 Vamos a aparecer en San José, Norman y Mineta Que está muy cerca de San Francisco Y vamos a ver Aquí me pueden comentar y yo les hago un video También están ahora los extras Que son algunas cositas que voy poniendo De aviones y cosas así Bueno Cuando nos cargue vamos a programar todo esto Antes de despegar Bueno, es como si ya todos los hubieran programado Para ir allí, ok También podemos coger un fix desde el mapa Vamos a poner No espero que me cargue Para que no se me ponga tan lento En San Francisco En San Francisco siempre está lento Con múltiplo ayer Porque hay No, ¿qué hice? Porque hay muchas personas Bueno, a lo mejor vamos a otro lugar A ver, voy a Miami Como pueden ver Aquí Una pista Solamente no tiene ILS Veamos el metal 200 grados Pista 26, 27 Voy a coger la pista 27 Y ya saben Solamente necesitan la radio del localizador Y los números entre paréntesis Bueno, pues aparecemos en Miami Y atrizamos ahí Para ir practicando A ver ¡Gracias! Gracias. Gracias. Hagamos como que nos estamos aproximando, ¿ok? Y programemos todo antes de aterrizar. A ver la frame que tengo. Ok, pues vamos a F11 para el autopiloto. Y vamos a ver la velocidad, vamos a llevar 250 y altitud 2500. Vamos a F12 para la radio y lo de programación. En app1 vamos a coger esto. Esto no se mueve porque eso es para cambiar, ya saben. Y es radial. Pues hagamos lo siguiente, vamos aquí. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger lo que está entre paréntesis que dice 267.37 y lo ponemos en radial. Realizador, 109.50, lo ponemos ahí también. Ya podemos cerrar esto. Y ya lo vamos a aplicar. Como pueden ver aquí en el... Bueno, aquí tengo un problema con... cuando grabo se me dejó de... el mouse y las cosas. Bueno, aquí pueden ver en el... Horizonte artificial que se nos ha puesto algunas cositas. Bueno, necesitaremos otra vez el mapa, joder. Vamos a necesitar el mapa para guiarnos. La minimizaría al lado del flyer. Luego me va a dar frente. Vamos al aeropuerto y lo que vamos a hacer. Ok. Viste 27. Alejamos un poquito y despegamos. Que podamos ver. Ok. Un poquito más. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, pues despegamos. Bueno, ahora con el teclado no me saldrá muy bien. Esta vez no voy a manejar algo más. Porque se me joda. No sé qué tiene. La de la vuelta. Dos. Cinco ceros a rotación. Tren arriba. Y bueno, nos guiamos por el mapa. Miramos a derecha para enfiarnos con la ILS. Ponemos volto automático. Ponemos volto automático. Pues listo. Ahora ya está. joder esta muy lento quitamos flap esta algo rapido no voy a conducir no voy a manejar el algon muy como se debería estoy aquí contra el tiempo para grabar espero que este lo entiendan fácil este tutorial pero igual si no entienden algo pueden comentar o lo que sea la cosa es que yo sepa que no entienden y se pueda responder y salir a dudas sobre todo y si me estan buscando y me dan un comment o quieren para rapido me pueden buscar en mumble esta un tutorial tambien de mumble en mi canal youtube bueno vamos a esperar un rato para que llegue a la ILS tampoco es necesario llegar a la punta de la ILS ok ok aquí dice que me estoy debiendo un poquito bueno pues bajo velocidad ya para aproximación voy aplicando los flaps necesarios para aterrizar ok 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 bueno pues viro ya la ILS se enfilan un poco o algo a la ILS y luego la activan ahora les enseño como se activa bueno ya que este mas o menos tirado lo que pasa es que no me ha actualizado el mapa donde estoy mapa 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 joder que me falta todavia por ver bueno tratamo a entrar a otra vez a la ILS a ver no necesariamente tenga que entrar a la ILS tambien lo pueden activar y ya se entra sola bueno mejora como es eso cuando van al F11 le dan a un SynthCourse y activan el Heading Control y Napuno Glide Slow para la altitud que nos va a llevar bajamos el tren ya porque estamos cerquita del aeropuerto como pueden ver en el mapa se nos esta alineando ya que va a pasar ven los puntitos amarillos que estan ahi en el horizonte artificial se van a poner en el medio cuando el ILS lo aline todo muy bien y luego ya al final si puedes ver la pista termina de aterrizarlo eh esto es muy util cuando no tienen buena visibilidad y recuerden no es para estar echandose con otros que no saben utilizar ILS para estar presumiendo que saben aterrizar y en realidad no saben esto es mas para emergencias cuando necesitas aterrizar y no lo puedes ver ok ya bajamos velocidad ya para aproximación ya al final esta algo lento en mi flayer porque estoy grabando esta ya solamente falta el Heading que es el INEC que es la de abajo y ya como pueden ver va solo el avión literalmente jeje ok ya estamos encima de la pista y yo puedo verla lógicamente porque no hace mal clima pero pueden practicarlo con buen clima no pasa nada si es practica bueno yo lo termine de aterrizar ya a ver que tal me sale que hace tiempo que no uso el mouse el cifrero perdón el tiquilado perdon a ver que tiene a ver que tiene a ver que tiene a ver que tiene No fue un autorizado perfecto, pero bueno, no me quejó. Y pues esto es todo. Gracias por ver el video, recuerden. Comenten, suscríbanse, voten. Cualquier duda la pueden dejar en comentarios o lo que sea. Y bueno, conéctense en Mumbler para hablar conmigo. Si no pueden hablar, no importa, porque tiene chat y lo demás. Y así pueden aprender directamente conmigo. Estoy, bueno, casi entro a la escuela y estaré quizás mucho menos ahora en Mumbler, pero bueno. Si entran, a ver, después de... Bueno, estoy luego de las 4 de la tarde, ahora... Del Caribe, negativo 4. Bueno, hasta otra.